Arco coseno de X. ¿Qué dice? Arco coseno de X. ¿La integral de arco coseno de X? Parece que hay que liar la parda. Ah, no. U igual a arco coseno de X. Diferencial de U igual a 1. U igual a, ¿cómo era? Menos 1 partido raíz de 1 menos X cuadrado. Y V... Bien. Esto sería la integral de U por V. Arco coseno de X. X por arco coseno de X menos la integral de V, que es X. Diferencial de V. El menos con este menos es más raíz de 1 menos X cuadrado. Ahora esta integral la hago aquí aparte. Y digo. Esto es... Recordad que la derivada de raíz de X es 1 partido 2 raíz de X. ¿Sí o no? Y casi tengo la derivada de esto aquí. La derivada de esto es menos 2X. ¿Vale? Entonces, meto aquí... Menos 1 medio y aquí menos 2. Con la X. Y ya como tengo la función y la derivada aquí, puedo escribir... Espérate, 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 ¿qué me falta? Me falta un 2 aquí, ¿no? Puedo poner un 2 aquí y un 2 aquí. Y ya la tengo. Pues entonces, te voy a hacer un cambio de variable, ¿vale? Cambio de variable. Raíz de 1 menos X cuadrado igual a T. Diferencial de T sería... Diferencial de T sería... No, 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 no. 1 menos X cuadrado igual a T. Diferencial de T sería menos 2X diferencial de X. Diferencial de X sería... Diferencial de T partido menos 2X. Entonces, esto sería integral de X partido raíz de T por diferencial de X, que es diferencial de T partido menos 2X. ¿Vale? Yo no. Yo no... ¿Que no qué? Que no entiendo. Que es lo que no entiendo, es un cambio de variable de toda la vida. Digo que 1 menos X cuadrado es T, derivo T. Pero es que ya lo tengo que hacer de la otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Por partes. ¿Esto por partes? What the fuck. Esto no se puede hacer por partes. Esto sí se hace por partes. Pero bueno, sí. Esto ya no. Nosotros hacemos esto por partes. Esta parte lo puedo hacer como en medio de la gana. Vamos a hacerlo por partes, ¿eh? ¿No? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te ha dicho que lo tenía que hacer por partes? ¿Qué le pedo? ¿Por desintegración? ¿Por parte? Claro, por parte. Esta parte ya la hemos aplicado por parte. Y ahora el resto ya como... Estos poco cambios de variables. ¿Se habéis enterado de esto o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que hacen integrar por cambio de variables? ¿No? Bien. Bueno, por cambio de variables yo puedo poner lo que quiera como otra variable. Entonces, yo decido que t va a ser igual a 1 menos x cuadrado. ¿Vale? Pero no solo tengo que sustituir esto por t, sino diferencial de x también. Bien. Entonces, para sacar diferencial de x hago la derivada de t, que va a ser, la derivada de esto es menos 2x por diferencial de x. ¿Y por qué ponen diferencial de x? Porque tengo que poner la variable respecto a la cual estoy derivando. Aquí estoy derivando con respecto a t y aquí estoy derivando con respecto a x. Entonces, me queda que diferencial de x, despejándola, es diferencial de t partido menos 2x. Y ahora lo que hago es... La x la dejo. ¿Por qué? Porque sé que se me va a simplificar. Hago el cambio de variable. 1 menos x cuadrado es t. Y diferencial de x es diferencial de t partido menos 2x. ¿Y qué me queda? Atención. x con x se simplifica. Me queda integral de diferencial de t partido menos 2 raíz de t. La zona de árbol. La integral de menos lo puedo sacar fuera, me queda integral de 1 partido 2 raíz de t, diferencial de t. Y la integral de esto es raíz de t. Hay que saberse las reglas bien. Y si la derivada de raíz de x es 1 partido 2 raíz de x, la integral de 1 partido 2 raíz de x es raíz de x. Entonces, si aquí tengo 1 partido 2 raíz de t, entonces si aquí tengo 1 partido 2 raíz de t, la integral es raíz de t. Y el menos que está por ahí, la 9. Entonces, al final del to, me queda x por arco coseno de x más menos raíz de t sería menos raíz de 1 menos x cuadrado. Yo, cuando no sé hacer algo, se me complica o lo que intento hacer es... Voy a ver si haciendo la derivada me entero. Voy a hacer la derivada de esto. De menos raíz de 1 menos x cuadrado. La derivada de esto sería... Menos... 1 partido 2 raíz de 1 menos x cuadrado por la derivada de lo de dentro, que es menos 2x. Fijaros como... Menos con menos queda más y 2 entre 2 queda 1. Y queda x partido raíz de 1 menos x cuadrado, efectivamente. Lo que tengo aquí, si de íntegro me da esto. Menos raíz de t o b2 raíz de 1 menos x cuadrado.